La asociación para mí ha sido una casa con las puertas abiertas y gracias a la asociación he podido hacer videoclip, conciertos, he podido crecer un poco igual como artistas y vincularme con muchos jóvenes que están haciendo arte. La HS te da la opción de colaborar con otros artistas jóvenes, igual que tú, que están viendo el panorama artístico de la Cuba de hoy. Todo el mundo empieza a hablar de las mismas inquietudes, empieza a hablar de la misma manera de ver nuestro mundo. Y es una manera de ser, como se cuenta un poco con la historia que nos toca hoy mismo. Ser honesto, ser valiente y como joven tener ganas constantemente de seguir haciendo arte. Gracias por ver el video.